Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche vía Skype desde Acapulco tenemos a Nereida Bryan y ella es de CAM Producciones. Aquí estamos en Compartiendo la Visión con Elaine, con todo su equipo. De verdad no se pierdan este programa porque va a estar muy padre. Compartimos muchísimas cosas de lo que es la visión que Dios nos dio en CAM Producciones y muchísimas cosas más. Así que no se lo pierdan. Y lo dejamos con un clip de Hope González. Amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús. Tus ojos llenos...